Solari que dice por ahí que obviamente hay muchas circunstancias que tienen que enfrentarse en la liguilla. José Luis Sánchez Solari, Chelis, José Ramón desde Puebla. Abrazo, Chelis, bienvenido. No descubre nada, Solari, no descubre nada. Chelis, Chelis conoce bien a Solari. Háblanos de... desde América ya háblanos de Solari y háblanos de Puebla y del Arcabón. Bueno, buenas tardes. Hoy que tengan a Ligini, le mandan un abrazo de mi parte. Es un gran entrenador, pero es 500 veces más ser humano. Es un grandísimo ser humano. Y por eso le va bien. Y por eso le va bien. Solari la tiene muy hecha, la tiene muy armada. Quizá... no quizá... obviamente no es espectacular, te recupera la pelota muy rápido. Su media cancha... son muy combativos, son muy pro... dinámicos. Y después, adelante, tiene gente que te resuelve el partido. El problema de la América es si le ganas la espalda a sus contenciones, porque su defensa es la línea más débil de este equipo. Los equipos le han intentado hacer esto. Lo que pasa es que el bloque que tiene, lo combate también, que rompe todos los circuitos y se la da a los de adelante. Entre ellos, el español, del cual me referí muy mal, pero que hoy se ha vuelto Fidalgo un imprescindible para la América. Merece ganar en la América, ¿por qué? Porque hizo más puntos. Subió su nivel de juego mucho. Mucho, mucho, mucho. Antes nada más era un perno, hoy no. Hoy es un jugador que ya te toca el área. Perdón. Ahora, Chelis, en la parte final de la temporada, cuando subió la competencia para la América, pues vimos algunas cicatrices que volvían a abrirse en este equipo con temas defensivos puntualmente. El asunto de Aguilera, el asunto de Bruno Valdés. Bueno, Guillermo Ochoa, que no tuvo mal, tuvo un gran torneo con el América, viene de una jornada muy rara para él con selección mexicana de fútbol. Catastrófica, Faye de Sotino, catastrófica con la selección mexicana. Pero Pedro Aquino, que no podrán contar con el peruano porque seleccionó con la selección de Perú y es un jugador importante en medio campo. El aparato defensivo donde basó todo Chelis, el América, su gran éxito en el torneo. ¿Está en dilema? Es decir, ¿crees que pueda ser vulnerado? Es que fíjate nada más. ¿Cómo somos? Porque yo también caigo en esto, ¿no? Le vemos heridas al América porque sus tres últimos partidos adoleció de todo lo que dijiste que tienes razón. Los otros 16 o 15 equipos tuvieron cáncer todo el año y hoy hablamos bien de ellos. Y hoy hablamos perfectamente. No, es que Monterrey es una máquina, es que el otro, es que el otro, es que el otro. Cuando 15 jornadas o 16 jornadas no hicieron nada. Sí, el América sí sangró, sí sangró, sangró un poco al final, el América sangró un poco al final. Pero no, nada, ni transfusión ni nada. Tres curitas y adelante, vámonos. Es el más completo, el América es el más completo, o demostró ser el más completo. Sí, ahora también, si le sigo buscando defectos al América, a veces me parece un equipo demasiado frío, Chelis. Y para esto se puso muy bien que las liguillas se jueguen con calor, se jueguen con entrega, como lo hizo Pumas el domingo en la bombonera, como lo pelearon Puebla y Chivas el sábado en el Cuauquemoc. Así se juegan las liguillas. Espero que el América realmente descubra esa sangre caliente. Son estilos diferentes y que necesitan esa calentura, más el Puebla. El Guadalajara por fin la tuvo, ¿no? Se fueron allá a los hospitales de Santa Fe a hacer transfusión porque fue otro Guadalajara diferente. Toluca no existió, Toluca tuvo menos sangre que un mosquito sin picar. O sea, nada, ¿no? Le pegas, le buscas más sangre y no hay nada de sangre. Bueno, hay equipos que necesitan más de ese fluido para poder sacar los resultados. El América, no. El orden y terminar la jugada. Orden y terminar la jugada. Dos conceptos. El señor vino a convencer a la América de dos conceptos y lo han hecho durante un año. Sí, tiene razón, Chilis. Orden y paciencia para terminar la jugada. Ahora, Pumas es diferente. Pumas tiene menos orden, pero tiene mucha garra, mucho espíritu, mucha entrega y sus jugadores corren todo el partido sin parar. Sí, y juegan con 10, ¿no? Porque me dicen, es que Diogo le metió dos goles a Cruz Azul. Bueno, a lo mejor juega Diogo, a lo mejor juega su gol. No, no, es que juegue con 10. Sinceramente, que juegue con 10. Fue un fracaso. Sus contrataciones fueron un fracaso. Correcto. Que al final se animó el señor a meter un gol, pero fue patético lo que demostró contra Pumas, perdón, contra Toluca. Y fue patético todo el Toluca. Todo el Toluca fue patético el domingo. Por eso le das más crédito a Lillini que a cualquier otro, incluyendo que al Arcamón, ¿le das más crédito a Lillini por el material que tiene y hasta dónde ha llegado? Porque yo voy en busca de cosas nuevas. Y lo que Lillini hace esta temporada es el grupo. Nunca, vele todas las entrevistas, ganando, perdiendo, siendo esto, siendo el otro, nunca te varía el volumen de voz. Siempre te habla en esta línea de voz. Siempre. Nunca habla de él. Nunca habla de su esfuerzo. Nunca habla... Siempre te habla del jugador, del jugador. Estamos unidos, estamos unidos. Pecho. ¿Cómo? Espalda con espalda. Dices, ay caramba, el Arcamón ya de repente, de repente se me sube a un ladrillo. Que ha hecho una grandísima labor porque reconstruyó un equipo. Y hoy me dices, el Puebla de Ormeño, de Omar, de Biconis, de Perk y de todos los que se fueran contra este Puebla, ¿a cuál le vas? Además, yo los veo igual. Hoy los veo igual. Y Reyes. Hoy yo los veo igual. Son dos equipos que juegan exactamente igual con otros apellidos. Oye, ayer me decía, Chelis, perdón que tengo esta duda, que me quería preguntártelo. Ayer yo le decía a Pietrasante y a José Ramón que yo vi a Chivas en 90 minutos mejor que Puebla. Sí, claro que sí. Chivas hizo un gran partido. Chivas por fin fue lo que le sigue a todo lo que el señor entrenador dijo durante ocho semanas. Ocho semanas ganó dos, empató tres y perdió tres. Metió cinco goles. Jugó tres partidos sin centro delantero. Y jugó ocho partidos sin ninguna idea. Luego, a cada quien lo pone en su posición. A cada jugador lo hace lucir. Le esconde el defecto y le saca la virtud. Y, muy importante, copia lo que hizo Bucetich en la fecha dos contra el Puebla que le gana 2-0. Al Puebla, si lo aprietas desde su cancha, no lo deja salir. Y al no dejarlo salir, el balonazo largo que hacen con Martínez, ganar la segunda bola, o el balonazo a la otra banda, le quitas potencial muy grande. Lo que pasa es que el Puebla, normalmente los gallos tienen un pico así, ¿no? Puebla tiene un pico así, hasta allá. O sea, nunca clavan, no te clava el pico nunca el Puebla. Y eso es la labor del entrenador. ¡Gracias!